Gracias. Si me escuchas, ¿me logras ver bien? Ok. Ok, dale, ponte con... Oh, duro. Estábamos, hace unos momentos estábamos comentando, interactuando con el público, estábamos hablando sobre lo que ha sido tu trayectoria. Ha sido muy importante recalcar, oye, sinceramente el ver tus inicios desde muy temprana edad ha sido mucho la trayectoria que has logrado hasta el día de hoy, ¿no? Claro, claro. Has pasado muchos años, pero primero que nada quiero agradecerte por darme esta oportunidad de compartir contigo en esta noche, ¿me entiendes? Que para Dios también me dio la oportunidad de poder brindarle esa alegría a la gente, brindarle un poquitito acerca darle un poquitito más de conocimiento acerca de las cosas que yo he hecho, las cosas que hago. Y para mí es un placer, este es un placer, mi hermano, mucho gusto. Aquí sabía tío, me van comiendo, pero es que me gusta que las entrevistas salgan un poquitito natural. Si me ven que me hago dos o tres chistes durante la entrevista o cualquier comentario que veo que me haga risa, me gusta eso para poderme sentir un poco más en confianza a la hora de hablar. Oye, lo importante es llevar una entrevista muy orgánica y muy diferente a lo demás, pues no, obviamente. Vamos a empezar esto. Quiero agradecerte, Javier, Rufino Soto, Rivera. Primeramente, agradecer a Dios. Amén, amén. Sin él no estamos aquí. Primeramente, amén. Primeramente, vamos a agradecer a Dios por estar un día más con vida y gozando de muy buena salud. Primeramente. Quiero agradecerte a ti también. Quiero agradecer también a tu querido padre, Rufino Soto, que hizo posible esta entrevista. Gracias por la oportunidad. Tenemos aquí, para todos los que se están conectando, tenemos el gusto de estar con un talento que desde muy pequeño empezó en la industria musical y siempre será para mí y para todos un pilar fundamental dentro del género musical. Conocido como reggaetón y lo conocen a él como Xavi de Destroyer. Antes Xavi de Destroyer, ahora Xavi. Xavi. Oye, somos tocayo porque yo también me llamo Javier. Sí, pues duro, duro. Estamos ahí, estamos ahí. Claro, seguro que sí, con humildad, obviamente. Quiero darte las gracias por abrir las puertas de Puerto Rico y con todo Ecuador, más que todo, Guayaquil. Mira, Guayaquil ha sido una de las ciudades más afectadas también por el coronavirus, pero quisiera en este momento pedirle a Dios por todas las víctimas que tuvieron esa pérdida de familiares por el coronavirus. Yo pasé eso en lo personal, pero seguimos aquí. Esto es algo positivo, tú sabes muy bien que hay que mirar para adelante contra viento y contra marea y tú sabes cómo hay que hacer. De verdad, es muy lamentable lo que estamos viviendo alrededor del mundo con esta terrible pandemia. De verdad que por eso inclusive te felicito en cierto aspecto porque estás haciendo algo que independientemente estás atrayendo al público a que se queden en sus casas haciendo tal vez este show o episodio o como le quieran llamar en las redes sociales. Pues entreteniendo a las personas con las diferentes entrevistas que estás haciendo y de verdad que te felicito porque es algo que también no todo el mundo está haciendo y de verdad que es algo bien triste que estamos no tan solo Puerto Rico, Ecuador, el mundo entero estamos pasando por esta pandemia que sé que juntos lo podemos lograr y podemos salir de ella simplemente quedándonos en casa y de verdad mis mejores bendiciones mis mejores vibras para todo y que por favor con el favor de Dios que pronto todo esto se acabe Amén Dios, Dios escuche tus oraciones y tus palabras Bueno, me gustaría saber me gustaría saber un poquito Xavi desde que desde que empezaste a hacer música y de que barrio proviene Xavi de Destroya Xavi 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 es un un niño nacido y creado en un barrio acá en Puerto Rico en la ciudad de Mayagüez que se llama Riondo también me crié en el residencial público Roosevelt muy conocido acá en Mayagüez soy como como todo joven que sale de abajo ¿me entiendes? pues bajo recursos pasé por diferentes cosas que no quiero darle mucho detalle ahora mismito pero querer es poder y de que se puede se puede yo no digo estas cosas solamente para mostrarle a la gente para que me cojan pena ni nada de eso simplemente lo hago con el hecho de que si yo pude y lo estoy logrando y lo logré y me superé también ustedes pueden hacerlo Xavi es un chamezo que es bien cariñoso bien amable bien respetuoso sobre todo soy una persona bien alegre siempre me gusta estar haciendo chistes compartiendo con los seres queridos míos y con la gente que que han estado conmigo desde cero entiendo que eso es algo que me llena el aura mío y Xavi es un niño que 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 apenas está ahora en una nueva etapa ya no es un niño disculpa ahora es un joven adulto está en una nueva etapa viene con muchos planes futuros muchas cosas de parte de este servidor y como como te estaba diciendo comencé en esto de la música alrededor de los siete años más o menos más o menos como los siete años y wow han pasado muchos años y han pasado ya casi trece catorce años y aquí seguimos de pies y firmes así es hoy en día en la actualidad Xavi de Destroy cómo maneja su carrera musical sabemos muy bien que cuando tú eras muy pequeñito tú tenías tu estilo ¿verdad? pero todavía lo tengo todavía lo tengo exactamente ahora obviamente está más duro evolucionar duro eso es lo importante que hagas evolucionado más tu tu propio propia manera de cantar tu propia versatilidad a la hora de cantar hay que recordar tienes temas como nada cambiará junto a Don Omar caminando por la calle junto a Ñengo Flow y Álvarez mi nena junto a Sion y Lenos como baila junto a Jowell y Randy y obviamente el último tema que estrenaste hace recientemente Lucía titulado Lucía para todos aquellos que se están conectando estamos en vivo directamente de Puerto Rico con Xavi de Destroy Xavi de Destroy además de hacer música desde pequeño vamos a hablar vamos a dar un lado de la música vamos a empezar por tu lado humanamente has participado en un sinnúmero de actividades benéficas pudieras contarnos un poco sobre aquello claro te voy a contar una experiencia un poco reciente reciente me refiero a hace uno o dos años y te lo cuento porque es algo que marcó en una noticia alrededor del mundo Puerto Rico fue afectado por uno de los huracanes más fuertes de la historia que fue el huracán María y pues ayudamos a las áreas que más fueron afectadas que fueron el campo ya que pues es un poco es un poco más distancial de lo que es la civilización en cuestión de que un poco apartado del pueblo y de la zona de las zonas más pobladas aquí en Puerto Rico y pues me di la tarea en conjunto a un amigo mío que no sé si tal vez lo conoce que se llama Mikey Backstage y con otros artistas y con otros artistas también fuimos a una ciudad acá que se llama Ñasco y nos dimos la tarea de poder llevarle suministros a las diferentes personas que necesitaban y ver a las personas con tan solo un detalle tan simple de darle dos o tres botellas de agua de brindarle comida de darle por lo menos ese abrazo de ellos sentir ese aura de que hay personas que si realmente se preocupan por ello a mí me llenó demasiado había personas que que hasta simplemente decían que no querían agua no querían comida simplemente querían sentarse a dialogar con alguien cinco o diez minutitos y uno poder darle un abrazo y saber que que Puerto Rico estaba pasando por eso en aquel entonces y todavía hay personas ya a dos tres años de de haber pasado el huracán todavía tienen sus casas bien afectadas y todo es algo bien triste bien triste y por lo menos en esas personas sentirle ese ese apoyo de nosotros los artistas y y las personas que fueron también anónimamente fue algo bien bonito y y nos llenó a toditos nosotros de que por lo menos estamos haciendo algo sin esperar nada a cambio ¿me entiendes? este porque no no fuimos tampoco el tipo de persona de decirle a la prensa mira cubran esto mira vamos para acá ayudar vamos a hacer esto no porque si uno va a hacer las cosas uno hace las cosas de corazón y y eso verdaderamente me llenó mucho adicionar eso he participado en en otro en otras actividades benéficas como son este la lucha contra contra los los niños contra el cáncer he aportado mi grato de arena compartiendo con ellos este acá hay acá hay un hospital en puerto rico que que se dedica pues a a ayudar a esos niños que tienen esas diferentes condiciones y diferentes discapacidades y pues con tan solo tú ir para allá darle tal vez ese ese detalle que uno tiene de de poder compartir con ellos de decirles que estás con ellos de desearles esa bendición creo que es algo que que llena mucho tanto a ellos como a nosotros también y y he hecho un sinnúmero de cosas verdaderamente y y los hago como te comenté sin esperar nada a cambio porque el mundo da vuelta ¿me entiende? y hoy estamos aquí mañana no sabemos dónde y uno nunca sabe cuándo uno pueda necesitar de quien menos uno se imagine así es eh sabemos muy muy bien hoy en día que tú te encuentras haciendo lo que es música eh tienes tu propio estudio eh tu compañía Destroyer si más no me equivoco tu compañía Destroyer Music eh sinceramente para mí como te lo vuelvo y te lo repito a tu corta edad para mí es una leyenda porque sinceramente al tú haber cantado de muy pequeña y temprana edad que no cualquiera lo hace tal vez porque desde muy pequeño muchos queremos vivir nuestra niñez jugar pelota andar con los amigos tú sabes cómo es eso ¿no? cuéntanos un poco ¿de qué barrio proviene Chave de Destroyer? ¿de qué barrio? bueno como te comenté ahorita este vengo de del barrio Riondo y de residencial este Roosevelt en Mayagüez yo digo que que me siento súper bien me siento feliz de haberme criado en ese barrio en ese residencial y si volviera a nacer volviera y escogería la vida que que he tenido hasta ahora pues no obviamente uno pasa por diferentes altas y bajas pero de eso se trata la vida y de los errores uno aprende y de las diferentes cosas que pasan si obviamente hay cosas que pues uno piensa y dice diablo me gustaría darle para atrás el tiempo pero no es para arreglar las cosas simplemente es para volver a vivir esos momentos pero realmente me siento sumamente orgulloso de donde salí y en adición que cuando me voy de viaje estoy cierto tiempo un ejemplo fuera de Puerto Rico en presentaciones o actividades o haciendo cualquier cosa siempre me gusta ir a mi barrio me gusta ir a a mi residencial donde compartí con toda la gente porque ellos ellos no me ven como uno más sino me ven como 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 de ellos mismos y pues dicen diablo si sabí si sabí pudo hacerlo yo también puedo hacerlo no necesariamente tengo que escoger esta vida puedo hacer estas otras cosas para poder superarme a mí mismo y eso realmente me llena mucho duro sinceramente vuelvo y te lo repito me da gusto de ver como desde muy pequeño has progresado y y sinceramente no es fácil como tú lo acabas de decir no es fácil no es fácil ¿por qué? porque como ser humano tenemos nuestras pequeñas dificultades pero lo importante el día de hoy es estar un día más con vida y rectificar porque el rectificar es lo más importante en la vida muchas personas tal vez cometemos un error y lo dejamos ahí y no lo rectificamos muchas veces sí lo tenemos que hacer para poder mejorar como seres humanos ¿de dónde proviene el nombre de Destroyer? sí sí ahora me escucha Destroyer Destroyer es una larga historia porque te la voy a resumir un poco Destroyer proviene de que yo siempre desde pequeño he sido un niño bien trao y eso y siempre he sido un poco imperativo en todo todo en el estudio todavía soy imperativo quiero hacer tres cosas a la vez mira ¿sabes? vamos por partes vamos primero a grabar esto vamos a hacer esto y no los culpas lo que pasa es que yo siempre estoy activo haciendo cosas y entonces yo siempre desde pequeño como te comenté era un poco imperativo y todo y pues al ser así rompía las cosas por ejemplo mi mamá tenía florero y como me pasaba jugando adentro de la casa lo rompía tenía por ejemplo una computadora sin querer la dejaba caer y pues mi papá después de cierto tiempo que estábamos buscando un nombre para para ponerme artístico y todavía me acuerdo como si fuera hoy y me dice oye yo tenía en mente ¿por qué no te ponemos sábido a Destroyer? y yo ¿D Destroyer? no Destroyer no me gusta y me dijo ¿sabes? que tú eres un destructor tú rompes todo entonces me empecé a reír y pues pasó a la larga que me quedé con ese nombre y marcó marcó mucho este una etapa bien grande en mi carrera en mi vida pero obviamente ya ya eso es pasado ahora después de un cierto tiempo estuve estuve un tiempo sin hacer música hasta que después volví a relanzar temas nuevos y todo pero esta vez no me llamo ya Savi de Destroyer sino solamente Savi obviamente tengo en todas las redes sociales como Savi de Destroyer en todas las plataformas porque así fue que inicialmente la gente me conoció pero si te das cuenta en los últimos temas que he lanzado ya yo no digo Savi de Destroyer digo Savi Savi eso es lo que digo ahora pero si así es un poquitito como salió de Destroyer que te parece que te parece si animamos un poco al público ya que ahorita estaba conectado y se están recién conectando para aquellos que recién se están conectando estamos en vivo directamente con Savi de Destroyer hoy en día él se llama solo Savi está promocionando está promocionando su reciente tema Lucía que ya pueden ir a descargarlo ya en todas las plataformas virtuales es un tema muy duro el cual es muy comercial ustedes pueden descargarlo y no se olviden de compartirlo con todas sus amistades amigos amigos Savi vamos a hacer algo esta noche me gustaría recordar desde mucho tiempo antes de cómo empezó todo pudiera un poquito para el público cantar un poquito del tema Caminando por la calle junto a Ñengo Flow y G. Álvarez ¿te gustaría? dale claro claro te voy a cantar dice Caminando por la calle recordando de mis padres el consejo que un día me dio que la humildad es lo más que vale que todos somos iguales que el perfecto solamente es Dios Caminando por la calle recordando de mis padres el consejo que un día me dio que la humildad lo más que vale que todos somos iguales que el perfecto solamente es Dios empezando chamaco yo no soy ningún pelagato y para llegar a mi nivel tienes que llenar mis zapatos humilde barrio querido en la esquina pregunta por ahí porque el destroyer domina te voy a dar ejemplo con Dios por delante visitando el templo mis padres me enseñaron que todo lo que contemplo a diario por él está hecho y vivo satisfecho con mis pies firmar derecho y cuando crezcan los problemas le tengo que dar el pecho hay un cantito oye este Xavi Xavi este Xavi sin copia este es el original no se deje engañar este es el original Xavi de Puerto Rico oye oye háblame un poco en la producción de 2008 tablas de multiplicar las tablas de multiplicar fue algo que decidimos hacer yo en conjunto con mi papá ya que pues nos llamaba a mí a mí por ejemplo yo me he puesto en los zapatos de otras personas uno sabe normalmente que pues a los niños de hoy en día o de mi época se puede decir todo en general tal vez son un poquitito un poco difícil a la hora de estudiar ya que pues no les gusta la materia o lo que sea y yo decidí en conjunto con mi papá como te comenté innovar eso ya que pues a todo el mundo le gusta la música independientemente sea el género que sea a toda persona le gusta la música el que no le gusta la música simplemente no sé en qué planeta vive o qué es lo que está consumiendo que le está haciendo daño pero decidimos hacerlo de una manera jocosa dándole un poquitito de 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 sazón de ese baile esa raíz de nosotros de reyatón y decidimos hacer las tablas de multiplicar un disco que pues fue de de mucho éxito aquí en puerto rico ya que pues el departamento de de educación de aquí de puerto rico lo distribuyó a todas las escuelas de aquí de aquí de puerto rico y pues gracias a eso también muchos niños pudieron aprender las tablas de multiplicar que es algo muy esencial en adición si puedes creer los otros días yo tengo un hermanito pequeño y a él no le gustan las matemáticas y está en ese proceso de las tablas de multiplicar y le presenté mis hijos y le dije mira este soy yo cantando cuando yo tenía tu edad escúchalo y te vas a aprender las tablas de multiplicar y sin embargo aunque no creas se las aprendió cantándolas y les gustó y ahora le tiene el piso bien mangado y fue un disco que producimos yo en conjunto con DJ Diki un DJ de la vieja escuela que tiene un sinnúmero de éxito y ha trabajado con grandes exponentes del género del género de reggaetón disculpa como lo es Lito y Polaco Wisin y Yandel wow un sinnúmero de artistas y fue del agrado de muchas personas de verdad vamos a saludar que te parece vamos a saludar a la gente que está conectada en esta noche vamos a saludar te parece si tú la saludas a la gente está bien dale dale vamos a darle yo voy a saludar una parte tú saludas al resto está bien saludos para Rey Maris Carrero Ezequiel Elías saludos para uno de los míos Bolo oficial saludos para Orchesta saludos para Niki a Eli duro gracias gracias por dar cita en esta noche quiero duro quiero resaltar algo estamos directamente desde Puerto Rico en vivo con Xavi de Destroyer uno de los exponentes que desde muy pequeños empezó haciendo música y para mí es una gran leyenda como para todo el público que nos está viendo en esta noche vamos a empezar con lo siguiente hablemos de tu segundo álbum The Little Bad Boy en 2009 que tu me está tirando a matar eso me gusta bro estuvo presente muchos exponentes ahí cuéntanos cuéntanos un poco queremos saber The Little Bad Boy fue una época también que que marcó mucho en en lo que en lo que fue la carrera de Xavi ya que pues siento que que oficialmente fue fue mi disco que realmente me presenté al mundo ya que pues incluye varios temas que me dieron a conocer también a nivel internacional este fue un disco que que fue de la mano de muchos productores que me ayudaron este como lo fue Brian la mente del equipo me ayudó también este Yellow Star del dúo de 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 peones para aquel entonces que estaban sonando aquí en Puerto Rico de la gueto también me dio la mano y le llamamos The Little Bad Boy ya que pues para aquel entonces yo estaba firmado bajo la compañía de World Star Music junto a Héctor El Fadel que estaba en su mejor momento de la carrera artística por eso es The Little Bad Boy porque Héctor El Fadel era The Bad Boy y yo era The Little Bad Boy el pequeño niño malo incluso hay un video junto a Héctor El Fadel Sí tengo un video para los que no saben pueden entrar a YouTube pueden buscar Sabi junto a Héctor El Fadel y van a ver un videíto yo bien pequeño hablando junto a Héctor y me trae muchos recuerdos de verdad son experiencias inolvidables que van a quedar marcadas para el resto de la vida y me enorgullece poder haber formado parte de ese gran artista que dejó un legado bien grande en la música y poder también aportar mi granito de arena en la juventud o en los niños ya que pues influencié mucho en la niñez de muchas personas con mi música y realmente la gente recuerda eso y les llena y más a mí aún que pudieron disfrutar bailar de mis canciones y todavía lo hacen obviamente con temas clásicos pero la verdad fue una experiencia muy bonita bueno en lo personal cuando yo supe de ti fue cuando tú lanzaste tu pequeña producción te hablas de multiplicar en 2008 y luego 2009 ver a Xavi de Destroyer moviéndose desde muy pequeño saliendo en los programas televisivos muy controversiales estuve muchos estuve muchos años también en en Sábado Gigante estuve muchos años en Sábado Gigante en la conversación de los niños junto a Don Francisco este ahí aportando mi granito de arena hablando de las diferentes cosas que pues ellos implementaban en el show en el programa cuéntanos un poco tuviste la oportunidad Xavi de trabajar con una gran compañía como lo es y siempre lo será Orfanatio Music Group con la ayuda y gran apoyo de Don Omar una gran leyenda también quien confió en ti desde muy pequeño para formar parte de su compañía debido a tu gran talento desde muy pequeño que eras muy versátil y muy original y muy creativo bajo este sello produciste muchos temas tales como Mi Nena Junta Sayon y Lennos y también Bésame que puedes encontrarlo en YouTube oye cuéntanos un poquito wow pues yo digo que 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 el orfanato el orfanato me abrió me abrió muchas puertas a nivel internacional gracias también a Don Omar ya que marcó marcó mi carrera la artística creyó en mi talento creyó en mí y salieron muchos éxitos muchos éxitos ya anteriormente a eso ya yo había lanzado el tema de caminando por la calle antes de estar con ellos este es un junto a Ñengo Flow y a Llega Álvarez que fue un agrado del público sonó muy bien wow en todas partes del mundo tiene un sinnúmero de views en mi canal en YouTube millones y millones wow no recuerdo si tiene como 20 millones o más este ya después de eso pues entramos a a la compañía del orfanato del orfanato Music Group ya que pues Don Omar se logra contactar con nosotros y pues ahí comenzamos a trabajar comenzamos a trabajar lo que fue mi imagen comenzamos a trabajar lo que fue también las diferentes producciones de los temas ya pues siempre he trabajado con seriedad pero pero ya ya esto me llevó a otra etapa y otro nivel que pues no había llegado y pues comenzamos con el tema de de mi nena que todavía la gente la gente yo voy a cualquier parte del mundo y la gente todavía me pide esa canción les gusta mucho nada más con el la 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 fue con Sayon Milenos que me dieron la oportunidad tremendos seres humanos tremendas personas mi respeto siempre para Sayon Milenos donde quiera que que estén ahora mismito eternamente vivo agradecido con ellos ya luego de eso lanzamos primero el tema como solista Bésame que fue wow un apoyo totalmente impresionante el tema solo ya a base de eso pues le hicimos el remix con Farruko y pues el apoyo fue masivo realmente logré hablar en muchos países países que nunca había tenido la oportunidad de viajar como lo fue México viajé también a Colombia este wow a Panamá República Dominicana un sinnúmero de países llevando mi música y de verdad que fueron experiencias bien bonitas y temas clásicos que jamás van a morir sí exactamente así como muchos otros artistas han marcado la trayectoria dentro de la industria musical tú también lo hiciste con grandes colaboraciones y también obviamente hoy en día lo sigues haciendo por tu propia cuenta personal con tu reciente tema titulado Lucía Xavi de Destroyer a nombre de todo Ecuador te hago la cordialmente invitación para ti en un futuro visite nuestro hermoso y bello país te gustaría visitarlo te gustaría duro te gustaría hacer una colaboración con un talento ecuatoriano claro porque no yo siempre estoy dispuesto a a trabajar con talentos nuevos ¿me entiendes? yo no soy el tipo de persona de que no tienes que tener tantos números tienes que estar sonando tienes que hacer esto para poder trabajar conmigo no no soy así porque en su momento dado yo fui también talento nuevo este y pues ¿por qué? ¿por qué no darle la oportunidad también a otras personas? cuando cuando en su momento dado también a mí personas grandes sin tal vez necesitar de mí me dieron también a mí la oportunidad ¿me entiendes? y pues yo siempre estoy abierto a eso yo digo que después como se dice aquí en Puerto Rico después que tú le metas cabrón después que hagas música cabrona lo demás es historia lo demás es historia y claro que me gustaría visitar Ecuador nunca he tenido la oportunidad de ir para allá y conmigo no hay ningún problema de trabajar con artistas ecuatorianos o de diferentes países o de diferentes naciones después que le metas cabrón y la música me guste estoy dispuesto a hacerlo de verdad que sí por ahí lo que es en las redes sociales un video en el cual tú te encuentras con Daddy Yankee haciendo lo que son obras sociales cuéntanos un poquito de esas obras sociales que viviste junto uno también de las grandes leyendas como lo es Raymond Ayala claro claro mira pues eso fue eso fue en este año este año tuve la oportunidad de de brindar mi granito de Arema y acá aquí en Puerto Rico pasaron un sinnúmero de sismos de terremotos que pues afectaron el área azul de Puerto Rico mucha gente se quedaron sin viviendas también y pues Daddy Yankee y Pina tuvieron la iniciativa de de hacer este concepto de llamar un sinnúmero de personas tanto compañías grandes como supermercados etcétera y pues como yo vivo en el área oeste que es cerca de de los pueblos en donde pasaron esa esos esos derrumbes y y esas cosas del sismo pues tuvieron ellos la oportunidad de comunicarse conmigo aunque ya anteriormente ya yo estaba coordinando también con mi equipo de trabajo de ir a llevar este pues suministros a todas las personas que lo necesitaban pero al ellos contactarse conmigo oye pues somos una familia más grande ahora vamos a ir a la puerta en nuestro garito de arena nosotros no perdemos nada con hacer eso al revés nos sumamos ¿por qué? porque nos hacen mejor personas y pues tuvimos tuvimos esa oportunidad y y y fuimos para allá este eh compartimos con la gente le llevamos alegría le llevamos comida wow éramos cientos y cientos y cientos de vehículos y carros ayudando a todo el mundo yo creo que que una de las pocas veces cuando más Puerto Rico a Estados Unidos fue yo creo que para esa época todos todos nos pusimos de acuerdo eh tú veías personas de diferentes partes de la isla eh yendo para para el área sur para ir a llevarle suministros comida de agua wow había cientos de cosas ropa de todo inclusive hasta personas le construyeron casas a otras personas en adición para que para que pudieran tener su vivienda y pudieran descansar bien y es algo bien bonito que me llena realmente si tuviera la oportunidad de hacer una obra social dentro de Ecuador o de otro país estaría justoso de dar la mano al más necesitado claro eso no se pregunta mi hermano eso no se pregunta yo creo que la pregunta está un poco de más eso no se pregunta con gusto lo hago no necesariamente yo tengo que conocer a las personas tengo que conocer el área para hacerlo uno lo hace de corazón y con mucho amor porque si uno está bien por qué por qué no brindar de lo poquito tal vez que uno tiene para darle un poquitito más a otra persona para ayudarlo para que también se sienta a gusto y se sienta bien eso no te hace a ti menos personas más en la vida eso te suma cabe recalcar tu humildad tu sencillez tu creatividad tu responsabilidad y más que todo tu disciplina cómo has llevado tu carrera desde muy pequeño hasta el día hasta el día de hoy no ha sido fácil tal vez como joven hayamos tenido nuestros pequeños deslices pero lo importante es ser una persona positiva y yo veo en ti que tú eres un joven muy positivo y que está dispuesto a seguir dando y brindando música porque todavía está joven puedes llegar muy lejos todavía todavía está todavía joven me gustaría un poco para que el público disfrute uno de tus otros temas los cuales recientemente titulaste Lucía te gustaría brindar al público un poco de tu tema Lucía vamos a hablar de tu reciente tema Lucía oye Lucía Lucía es un tema que decidí crear junto a mi hermanito cantante y productor Causa tremendo ser humano también de la mano también de Arkeio que ha trabajado temas con Almighty con diferentes artistas también Lucía es un tema que decidimos crear ya que pues acá en Puerto Rico se le llama así a las mujeres cuando se visten se maquillan bien arregladas las mujeres acá en Puerto Rico dicen hoy estoy bien bella hoy estoy bien maquillada bien linda hoy estoy Lucía Lucía para bailar Lucía para perrear y decidimos hacerlo ya que pues nadie había creado un concepto anteriormente a eso y con esa frase y pues entendía que muchas personas y muchas mujeres se iban a identificar con el tema y decidimos crearle gracias a Dios ha sido del agrado del público ya tiene como 700 mil views en solo un mes orgánico en YouTube ni se diga en Spotify en todas las plataformas digitales la gente ha estado disfrutando del tema y de verdad que me siento sumamente orgulloso pues porque es otra faceta totalmente diferente a lo que Xavi comenzó cuando era chiquito ya es una nueva imagen una nueva manera de brindar música un nuevo sonido y es algo totalmente fresco que entiendo que la gente se ha identificado mucho con él y le ha gustado mucho como se supone y ha perreado desde su casa que ese siempre ha sido el fin de llevar la alegría me gustaría cantar un pequeño coro de tu tema Lucía para que la gente ya vaya ya está disponible un tema muy durísimo de Xavi dice suerte que me dio con pedirte tu número ya que desde ayer no paro de pensarte varios te miraban y fui primero que me antoje de ti para llevarte aparte y es que estás bien dura y te quiero para mí yo quiero de ti yeah tú donde ya voy y donde te di tú gritando que sí Lucía se pone cuando te encendía le gusta fumar el propósito calentarse tú estás muy dura yo estoy loco por darte más Lucía se pone cuando te encendía le gusta fumar el propósito calentarse tú estás muy dura yo estoy loco por darte más Joe uno también de tus temas muy importante como lo fueron caminando por la calle mi nena como baila háblanos un poco del tema mi nena junto a Zion y Lennox mi nena oye porque tú eres mi nena mi nena es un tema que que realmente es una historia que pasó que es realidad ya que pues yo siempre desde pequeño he sido un muchachito bien enamorado bien enamorado y pues tenía y tenía una una niña en el colegio que pues me gustaba mucho y pues quise quise hacer este tema obviamente uno le añade también otras cosas para que vaya más acorde aunque son cosas también un poco ficticias pero para que vaya más acorde con la historia y agrade también al público y a la gente pero es es una historia verídica es una historia que que es realidad y realmente se la dediqué a la nena se la dediqué y quedó totalmente encantada y adicional a eso que el tema fue un éxito todo el mundo le gustó a Zion y Lennox desde la primera vez que que lo escuchó quedaron locos con el tema y más que le di ese toque ese toque único que entiendo que fue lo más que llamó la atención del tema porque hay veces que cosas tan simples hacen que un tema sea un éxito que guste más y como ahorita te había dicho al principio de la conversación algo tan simple como lo es te gusta mucho lo que es la improvisación si me gusta me gusta escucharlo no soy muy bueno improvisando pero me gusta me gusta la improvisación me gusta también los MC las batallas de gallo cada rato las veo y todo eso pero me gusta todo eso de verdad muchas muchas gracias a ti Xavi por haberme dado la oportunidad al nombre de Ecuador vamos a pedirnos al público están escribiendo una pequeña pregunta del público para responderle con eso vamos a terminar lo que es la entrevista el tema dice pregunta pregúntale del tema Move Your Body Move Your Body Casi yo te quiero ver un tema que hice junto a Randy del dueño Jovelly Randy Yellow Star salió Nova salió Juno The Hitmaker wow salieron salió J.Y. Álvarez también salieron un sinnúmero de artistas y ese fue de los primeros temas o el primer tema que me abrió las puertas internacionalmente que me di tal vez a reconocer más aún fue el agrado de todo el mundo ahí estaba chiquito y gordito pero ahora estamos flaquitos pero bueno lo importante es que te encuentras bien gozando una muy buena salud junto a tu familia todos tus seres queridos saludando a toda tu familia que Dios la bendiga la cuide y obviamente por estos tiempos hay que cuidarse mucho mantenerse en casa me gustaría Xavi Xavi de Destroyer me gustaría que en esta noche a través de Infinity Loyalty TV me gustaría que a todo el público invites a ver esta entrevista con Xavi de Destroyer directamente desde Puerto Rico a Ecuador y me gustaría que regales un mensaje de positivismo para todos aquellos jóvenes que escuchan tu música y a través de ti darles un mensaje de lo que es la vida su realidad y su constancia su disciplina que has llevado hasta el día de hoy que has tenido en tu vida oye les voy a hacer esto se lo voy a decir rápido corto y preciso si le gusta la música le gusta cualquier cualquier oficio muéstrale ganas muéstrale empeño obviamente esto es un mundo el mundo artístico es un mundo difícil se trata de altas y bajas hay muchas personas que tal vez no van a creer en tu talento pero sin embargo necesitas tú creer en tu talento por eso también ahorita estaban hablando ellos de los tatuajes que tengo tengo varios tatuajes tengo ocho tengo como diez tatuajes once tatuajes por eso también ahorita me tatué aquí algo chiquito que dice en la tarde believe in yourself cree en ti mismo si tú no crees en ti papi nadie lo va a hacer y en adición que papi uno todo el tiempo necesita tener consistencia mantener la fe también mantener la calma y adicional a esto yo siempre pienso en esto todos los días todos los días de mi vida sea en la música sea en tu ámbito personal sea en lo que sea si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti puede ser la persona con más dinero en el mundo puede ser una persona de clase media de clase baja puede ser el nene de papi y de mami pero ellos no van a estar toda la vida ¿me entiendes? o sea que tienes que tener los pantalones bien puestos y ponerte para lo tuyo porque si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti cree en ti mismo no dejes que nadie nadie te afecte tu sueño ni te dañe tu carrera no significa que porque aquel persona no lo logró no significa que tú tampoco lo vas a poder lograr porque por darte un ejemplo tal vez tú me dices Sabi yo corro 20 millas por hora y pues intenté correr 25 pero no pude pero sin embargo yo empecé a correr y ya corrí 25 millas de una so que no te dejes llevar que porque aquel no lo pudo hacer tú tampoco lo puedes hacer entiendo así que sigan para encima todo el mundo mantengan también siempre a Dios en su corazón respeto cada cual sus creencias las creencias que tengan pero entiendo que es algo muy importante también en en el espíritu de uno y en adición que manténganse siempre con con gente positiva gente que te sumen a tu vida que mantengan ese aura positivo y mis mejores deseos para todos exhorto a todo el mundo a que sigan a la página de Infinity Loyalty TV mi respeto siempre mi respeto para ti como te dije en el comienzo de esta entrevista gracias también por esto que estás haciendo para que la gente se entretengan desde sus casas viendo estos episodios que estás haciendo mi respeto para ti te deseo mil bendiciones para ti para tu familia también y aquí sabía activo de todo rico rompiendo con Lucía rompiendo con todos los temitas nuevos que vienen ahora próximamente ya estamos activos destroy aguanten con dos manos que por ahí venimos a recordar chavi saludos para mi hija Valesca Moya Banque para Iván Moya que están cumpliendo años el día de mañana saludos para Valesca Moya para Banque felicidades que la pavio las colmas de muchas bendiciones estamos activos chavi oye de verdad muchas muchas gracias chavi por esta entrevista gracias agradecerte por tu tiempo y gracias a tu querido padre por haber hecho esta entrevista posible en esta noche humildemente desde Ecuador me despido te espero pronto chavi invito a todo el mundo que vaya ya a la plataforma virtual de chavi a descargar el tema Lucía que está durísimo no ve que se lo escúchalo dale bro estamos activos cuídete bendiciones ya gracias